Hola, ¿qué tal mis amigos, mis amigas? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos gracias a Dios con nuestra primesa, con el compromiso diario para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, abren tiendas de marihuana recreativo en Mercado de Canadá. Ahí está, señores. A continuación, esta información no se lo pierda. Ciclón deja más de 800 muertos en África. Miren parte de los estragos que ha causado. Muere cadete de la Fuerza Aérea de República Dominicana nativo de Villatapia al caer de una torre durante un ejercicio militar. Hombre mata de varios disparos a su pareja y se suicida en sábana perdida. Ampliaremos. Identifican a uno de los presuntos participantes en el triple asesinato en La Vega. Ahí está. A continuación, hombre golpea un discapacitado con un bate en medio de una discusión. ¡Wow! ¡Qué fuerte este hombre, Dios! En el ámbito local regional para hoy, concejales de Zenoví, realizan encuentro con la prensa, dan a conocer los pormenores sobre el caso allá, que se le acusa al director de Cabildo. La fiscal titular de Duarte afirma, han aumentado los casos de violencia sexuales en la región. Denuncian. Letrero está a punto de caer en el ensanche madrigal, aquí en San Francisco. Sindicatos del transporte en esta ciudad expresan su inconformidad por lo constante aumento de los combustibles. Ciudadanos dicen, critican la falta de reparación de semáforo en Avenida Libertad, aquí en San Francisco. Revisan la medida de coerción contra acusado de matar pareja de esposo en Zenoví. Moradores dicen estar atemorizado por la delincuencia en el sector Alto de la Javiela. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Muere cadete de la Fuerza Aérea de República Dominicana, nativo de Villatapia, al caer de torre durante un ejercicio militar. Luis Joel Toribio Hidalgo, de 22 años, perteneciente a la Academia Aérea, general de brigada piloto Frank Andrés Félix Miranda, falleció accidentalmente tras sufrir un trauma craneencefálico severo según diagnóstico médico. El joven es oriundo del municipio de Villatapia, donde sus restos serán trasladados en las próximas horas y se le dará cristiana sepultura. Ahí está, muy lamentable. Hombre mata de varios disparos a su pareja y luego se suicida en sabana perdida. Un hombre asesinó a su esposa de varios disparos y luego se quitó la vida, supuestamente por celos, en un hecho ocurrido en el sector Luis Manuel Caravaggio de Sabana Perdida. Se trata del mensajero identificado como Juan Carlos, quien mató a su concubina, Virginia Pérez García, quien era miembro de la Policía Nacional. Veamos. El caso era que era una rata. Cuando fue a la inacil, encontró droga en los bolsillos. Y de ahí es precisamente que no hay un problema de ella, porque ella no quiere vivir con él, porque chocaba con su trabajo. Ella no acaba la policía, ella era una rata. Mira ahora cómo dejó esta familia, nuestra familia, mejor dicho, nuestra familia, con este dolor, con esta tristeza, con este vacío, con esta pelea irreparable de mi sobrina. ¿Usted cree eso? No pudo haber pasado. A la crea también entró un puño, como se dice comúnmente. Entonces ella se había ido para un carnaval en Pedro Blanco, creo que es porque hay una sobrinita de ella que participaba, tenía que participar al carnaval. Y fueron las familias y él no pudo ir. Pues comenzó por ahí a discutir, a sedar, que las cosas comunes. No quiero que ningún hombre le haga mardá a ninguna mujer, porque él también es hijo de una mujer. La mamá, él murió, su papá murió. Yo soy el que lo conozco a él, no conozco hermano. Muchas veces uno tiene que pensar las cosas primero. Bueno, ahí están las declaraciones de los parientes de Caramba, principalmente de la mujer, quien pierde la vida a ultimada tiros en mano de este hombre, que ya ustedes escucharon los calificativos que tenían de él. Miren, identifican a uno de los presuntos participantes en el triple asesinato de La Vega. La policía difundió en la tarde de ayer una fotografía de un hombre al que se le acusa de participar en el triple asesinato que se registró el pasado domingo en la sesión El Pino La Vega. Ahí está. La institución acusa a Luis Alfredo Chávez, mejor conocido como chino trinitario, como chino trinitario, quien según las autoridades anda fuertemente armado. El vocero de la Policía Nacional, Fran Félix Durán, dijo este lunes que el caso guarda relación directa con otras escenas ocurridas en Santiago. Luis Alfredo Chávez, mejor conocido como chino trinitario, es uno de los que la policía se acusa de, o papá chino, de haber matado esas personas en el Pino La Vega, la que fueron encontradas, ¿verdad?, dentro del vehículo. Hombre golpea a un discapacitado con un bate tras una discusión. Un hombre no identificado, un chofer, golpeó con un bate a un discapacitado en una aparente discusión. Miren esto, increíble. En el video que circula en las redes, se observa cómo el chofer de un carro, Canry, se desmonta, saca un bate del baúl del vehículo y golpea al discapacitado. Veamos, adelante. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! La policía es bueno, ¿eh? Un acto abusivo. Mírenlo ahí, aún la persona que estaba grabando le decía, no le pegue, no le dé. Y miren con la intensidad que le conecta esos golpes a ese discapacitado. Dichoso fue él que uno de esos golpes que le tiró con ese bate no se lo conectó, no se lo pegó en la cabeza, porque quizás hubiésemos estado dando otra información en este momento. La policía busca a este hombre, trata de identificarlo, se dice que es un chofer. ¿Se acuerdan ustedes el chofer que presentaba unos meses atrás también que le dio un batazo en la cabeza a un nacional haitiano también? ¿Recuerdan esto? Y miren aquí cómo se vuelve a ocurrir esto. Y se dice también que fue otro chofer. Increíble. Vamos a ver, señores. Vamos inmediatamente a nuestro WhatsApp. Por aquí Zulekni desde Los Limones de Pimentel nos envía esta foto. Nos dice, buenas tardes, Vlad. Felicítame a mi sobrina Wondali desde Los Limones de Pimentel que está cumpliendo sus 13 añitos de parte de toda su familia. Bendiciones. Muy bien. Desde Pimentel, Zulekni, señor director, que nos escribe y nos envía esa información. Está arriba Zulekni desde Pimentel. Esas son imágenes. Bueno, ahí está la de abajo. La de abajo. Bueno, esas son imágenes desde el día de ayer que nos llegan de los de los jovencitos que llegaron intoxicados del liceo de la comunidad de Madeja. Tenemos imágenes cuando eran trasladados. Le envió nuestro corresponsal en el día de ayer. Todo fue por algunos productos químicos. Bueno, principalmente por la pintura, me dicen, alguna remodelación que están por allá en el liceo, donde en el día de hoy decidieron no dar docencia en el liceo de Madeja. Vamos al corte y al regreso más noticias en esta subfuerza informativa, sobre todo. En el ámbito local regional, señores, en el día de hoy, los concejales del distrito municipal de Senoví decidieron realizar un encuentro con la prensa para dar a conocer las últimas informaciones sobre el caso que se lleva, o que ellos, la denuncia que ellos han interpuesto contra el director de ese distrito municipal, Jorge Elisaldívar, donde se le acusa de desviar al fondo, de inmobiliar al fondo, a, según ellos, la jueza ha acogido un recurso que ellos han interpuesto y ellos han querido dar a conocer, ¿verdad?, las últimas informaciones de lo que ha acontecido en torno a ese caso que ellos llevan contra el director del distrito municipal de Senoví, Jorge Elisaldívar. Vamos a ver entonces parte de lo que aconteció en ese encuentro con la prensa en el día de hoy, dado a conocer la información por los concejales del distrito municipal de Senoví. Adelante. Hoy hemos sido convocados aquí a esta rueda de prensa para hacer de público conocimiento el fallo de la sentencia emitida por el Tribunal de la Primera Cámara Civil de Duarte para, había dicho de público conocimiento, los resultados de la sentencia, donde ha resaltado, a favor del Consejo de Regidores, la entrega de todas las documentaciones solicitadas por el Consejo al director Jorge Elisaldívar. En cambio, también le ha puesto una 30 a partir de los 15 días que se le han otorgado para la entrega de documentaciones de 5 mil pesos diarios. La juez le otorgó un plazo de 15 días al distinguido director de la Junta para que después de la notificación de la sentencia entregue las informaciones. En ese sentido, también decirle a ustedes que fueron condenados o fue condenado el director de la Junta al pago de unas 30 de 5 mil pesos diarios por cada día que deje de cumplir con la disposición u ordenanza de la sentencia resultante de la Primera Cámara Civil y Comercial de este Distrito Judicial de Duarte. Y nosotros, a partir de ahí, vamos a iniciar y a robustecer una serie de acciones que hemos ya incubado previamente a los fines de robustecer aún más la querella depositada en contra de dicho director y del tesorero y de otras posibles personas que estén vinculadas como simuladores y cómplices en estos actos de corrupción que entendemos que están a la luz del día y sobresaltan en esa Junta Distrital de Zenoví. Bueno, ahí están los concejales que en el día de hoy dicen que van a seguir endureciendo el proceso. Ya dieron a conocer la información de la decisión que ha tomado esta jueza y nosotros en adelante como medio seguiremos dando entonces seguimiento también a esa situación, ese caso de corrupción, de denuncia de corrupción en el Distrito Municipal de Zenoví. Bien, miren, vamos a ver porque la fiscal titular de Duarte, Esmalis Rodríguez, afirma que han aumentado los casos de violaciones sexuales en la región y se le está dando seguimiento a todo esto. Vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal titular de Duarte. Adelante. Bien, de hecho nosotros cuando asumimos la gestión les habíamos manifestado sobre la necesariedad de que se estén haciendo labores preventivas y dentro de esas labores preventivas pues obviamente está la educación a la ciudadanía. Porque recuerden que los temas de violencia de género, violaciones sexuales y demás convergen a partir de sujetos que siempre están relacionados entre sí. O sea, muy comúnmente se tratan de familiares, padres, hermanos, primos, tíos y es una situación pues que afecta grandemente a la familia en el conglomerado del seno familiar porque pues afecta a un menor, a un adolescente o a una mujer que ha sido vulnerada en el aspecto sexual pero así también a una segunda persona que se encuentra detenida y que lamentablemente pasa por ese tipo de pena y que afecta a la generalidad, a la colestividad de la familia. En ese orden el Ministerio Público, tal como establece la norma inmediatamente la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar pues toma conocimiento de un hecho de esa naturaleza, inicia las investigaciones y le da curso por la vía penal a los fines de que se le dé la debida sanción a este tipo de hecho tan lamentable. En el primer trimestre, ¿cuántos casos se han presentado ya en este Distrito Judicial de la población? Nosotros de hecho estamos preparando a través de lo que es la Procuraduría General de la República un informe general que se dará con respecto al total de los procesos que se han llevado a cabo en cada jurisdicción y pues más o menos a final de semana le estaremos dando un reporte por ya más acabado a cada uno de los medios sobre la cantidad de procesos que hemos tenido en este tipo de delitos y el seguimiento que la Procuraduría Fiscal de Eduardo a través de la Unidad de Violencia de Género le está dando a los mismos. Estamos las declaraciones de la Fiscal Titular de Duarte, Smalley Rodríguez, sobre el seguimiento que le está dando la Fiscalía a propósito del alarmante aumento de los casos de violaciones sexuales en la región y específicamente nos hemos encontrado, caramba, con casos que nos molestan bastante, principalmente de niñas, adolescentes, menores. Ayer presentábamos justamente un caso de una menorcita de 15 años quien decía, aseguraba que un señor intentaba abusar sexualmente de ella y muy lamentable estos escándalos de corrupción, perdón, mejor dicho, bueno, corrupción también, sexualidad, abusos sexuales. Miren, a nombre de Juicy Home Decor, que es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar, tenemos las tazas para compartir un café, un té u otras bebidas, ropas y accesorios de marcas originales para damas, nuestros artículos todos importados, exclusivos, Juicy Home Decor. Visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza, en la Avenida Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decor, donde tu estilo se define con la elegancia. Visítenos en Garden Plaza, Juicy Home Decor, la tienda más exclusiva de todo San Francisco de Macorís. Juicy Home Decor. Denuncian que un letrero está a punto de caer en el ensanche madrigal. Es un letrero de un consorcio de banca, la apuesta, que lleva días así, esto generando temor en los ciudadanos, porque eso representa un peligro, aunque usted vea que esté ahí colgado, estribado, de los cables que están ahí. Vamos a ver qué dicen algunos de los ciudadanos residentes en esa zona. Adelante. Ah, es que ese letrero puede caer en cualquier momento a uno de las personas mayores, de los niños, el que vaya cruzando por ahí. Está muy peligroso, un alambre de eso de esta tensión se puede caer. ¿Qué antes le haces? El llamado. Un llamado, que por favor, que ellos tienen la posibilidad que manden a arreglar eso. ¿Qué día? Que una vida vale mucho. ¿Qué día? ¿Cuántos días lleva eso? Ah, no, hace como cuatro días. O cinco, algo por ahí. El país de día ahí, tirado, y tú sabes que por aquí se expulsan los niños de la escuela, todos los días, ahora mismo yo por la escuela, porque acá hay mi nieto, y no queremos que pase una desgracia, se le cae arriba a uno, a los niños los matan. ¿Cómo cuántos días lleva el acero? Tiene como tres, cuatro días, yo te veo, desde el viernes. Ellos llegan a más como cuatro veces, cinco. Incluso vino uno de la compañía y tomó una foto, se tomó foto, abajo del tubo, el tío. Yo pensé que ya y Luna iban a estar temprano aquí, y todavía a la hora que no dan la cara. Bueno, señores, ahí está la denuncia sobre eso. Miren, eso representa un peligro. Aunque está apoyado, hay recostado en esos cables. ¿Y por qué? Lo primero es que por el peso puedes romper. Lo segundo es que por ahí cruzan cables de todo tipo, cables incluso de alta tensión. Imagínense ustedes que uno de esos cables haga contacto con el metal de ese letrero, y las personas que van caminando por ahí, y más los niños que son muy curiosos, le pongan la mano al tubo. ¿Qué puede ocurrir? Hasta electrocutarse un niño ahí. Entonces, hacemos un llamado a la compañía, a ese consorcio de banca, para que lo más pronto posible vayan a parar, a levantar ese letrero. Ajá, y entonces, ¿quién lo va a hacer? La comunidad. Es responsabilidad de ustedes. Y lo más pronto posible deben de ir a solucionar ese problema, que es un gran peligro. Mírenlo ahí cómo está. Imagínense ustedes con una brisa más fuerte, que me imagino que pudo ser una brisa que lo estribó hacia allá, lo dobló. Oh, Dios, eso es en el ensanche Madrigal, próximo a la escuela, Paulina Valenzuela, aquí en San Francisco de Macorís. O José Emilio Ortega, mejor dicho, la del Madrigal. Creo que sí, así es. Bueno, señores, vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente, y nos ponemos en contacto con el 5578. Nos dice, buenos días, bendiciones para todos. Soy Fiel Televidentes, para invitar a moradores desde Puente hasta la Tenería, Acra, una importante reunión con el Falpo, con la reunión de la Junta de Vecinos, miércoles 3 de abril a las 6 de la tarde. Entrada Barrio Azul, para tratar sobre desalojo, invita a la Junta de Vecinos en el sector Santa Ana. Muy bien, continuamos entonces con Elsa, activa desde las Cuáranas. Buenas tardes, Vlad, y siempre esperando tus informaciones. Gracias, Elsa, Dios te bendiga. De Elsa pasamos a Levi Manuel, nos dice, saludo, Vlad. Levi, de este lado activo, con sobre todo para informarte que en la UAS se necesita patrullaje 24-7, ya que esta mañana una joven fue víctima de atraco. Esto no puede seguir sucediendo. Otro atraco más la mañana de hoy en la UAS. ¡Wow! Bernardo de las Cuáranas nos dice, hola, Vladi. Quiero que me felicite a esta hermosa reina que está decumpliendo primavera, 15 primaveras, de parte de toda su familia. Bendiciones para ella. Muy bien. De Bernardo pasamos al 24-54. ¿Qué pasó con la muchacha que está desaparecida? La de la capital, que es de San Francisco de Macorís. Bueno. Juliana desde La Joya, Vladi. Y lo que estamos mirando son tan malos como el que cometió el hecho. Bendiciones. Creo que se refiere al chofer que golpeaba, ¿verdad? Al minusválido. En el 8305, Vladi, la persona que golpeó el discapacitado, no parece ser chofer de transporte público, porque ese carro no está rotulado. Bueno, tienes razón. Es cierto. Zuleymi desde Los Limones de Pimentel. Ahí está. Nos dice, felicítame a mi sobrina Wendali desde Los Limones de Pimentel. Está cumpliendo su 13 añito. 13 añito de parte de toda su familia. Maribel desde Matalarga nos dice por aquí también. Hola, Vladi. Es para que me felicite a mi hermana que está de fiesta de cumpleaños en Matalarga. Ramón Baltazar nos envía esta foto. Hola, Vladi. Se cree que esta es la maleta, que esta maleta fue dejada en el Sánchez Lira. Está la caja chica que fue robada del ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís, dentro de la maleta. Bueno, hay que investigar entonces. Ahí está Ramón Baltazar. 25-16 nos dice, buenas tardes, Vladi, para que me felicite a mi hija Ana López, quien hoy está de fiesta de cumpleaños de parte de su hijo. Hijos, madre, soy la Rodríguez. Rosario. Al corte. Al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Sindicatos del transporte en San Francisco de Macorís expresan su inconformidad por el aumento en el precio de los combustibles. El sindicato de camioneros, los choferes de vehículos de guagua, están incómodos, señores. Están incómodos porque sigue en aumento la gasolina. Toda la semana se sigue aumentando las rutas choferiles. Escuchemos entonces. Adelante. Al camión le vienen quedando alrededor de 3 o 4 mil pesos. En una inversión que anda rodando en la carretera. Está en grande. Aunque nosotros, como sindicato de camioneros en San Francisco, hemos sido muy prudentes. Porque mantenemos una relación con los empresarios. Y sabemos que ellos también están metidos en el globo, como dicen. Esperamos que la campaña política ahora, si los políticos quieren buscar el voto en los camioneros, tienen que bajar los combustibles. Si no, los camioneros no vamos a... Bueno, ahí está. Escuchamos también a Marcelo, el presidente del sindicato de furgoneros y camioneros. Aquí en San Francisco de Macorís. Recuerden que días atrás ellos paralizaron sus labores. Ahí vemos las imágenes justamente del sindicato y de otras rutas choferiles. Estuvimos también en la voladora escuchando el parecer de esos choferes. Y ya ustedes ven la inconformidad que ellos sienten. Porque es que la gasolina se aumenta toda la semana aquí. Y cuando suele entonces bajarle algo, lo que se le baja son dos, tres, cuatro, lo más cinco pesos. Pero increíble. Y cuando se le baja, la próxima semana entonces se vuelve a aumentar. Es terrible la situación. Miren, señores, ya si usted es de esas personas emprendedoras que no se quiere seguir haciendo rico a otro, este es el momento. En la feria PyME de L&R Comercial, tiene la oportunidad de capitalizar y llevarse con un crédito personalizado eso que necesita para sus ideas. Vaya, vaya a cualquiera de nuestras tiendas de L&R Comercial a nivel nacional y emprenda ahora con la feria PyME de L&R Comercial, donde todos califican L&R Comercial. Y recuerde que el lugar número uno, el más acogedor de toda la región es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar, todo el que desea pasar un momento agradable, tranquilo, compartiendo, escuchando buena música, disfrutando de un gran ambiente, el mejor lugar para hacerlo es Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en el kilómetro siete y medio de la Comunidad de Llaves. Ahí está el ambiente más acogedor de toda la región. Don Andrés Bar, como siempre, con grandes especiales durante toda la semana. Don Andrés Bar, el lugar que está pegado, el que a usted le gusta fuera de la ciudad. Don Andrés Bar, en Llaves, visítenos. Miren, señores, ciudadanos dicen que las autoridades están esperando que ocurran accidentes que maten personas en las intersecciones de la libertad con Duarte y libertad con Gregorio Luperón para que entonces vayan a reparar esos semáforos que ya llevan semanas. Nosotros estuvimos ahí hoy y para cruzarse nos dificultó. Ayer me encontré con un señor con un golpe, una herida en uno de sus pies que me decía, de por Dios, ¿y cuándo es? Porque ahí todo el mundo anda como chivo sin ley. La pasada semana nos decía, o dos semanas atrás, el director de tránsito, de que en las próximas horas eso se iba a solucionar. Sin embargo, los semáforos siguen dañados. Libertad con Duarte, libertad con Gregorio Luperón, apagados totalmente. Esto ha generado un caos total. Vamos a ver qué nos dicen las personas. Adelante. Oiga, pero hace rato, cuando matan a uno ahí, entonces lo arreglan como allí en la entrada de Pino. Que hicieron una entrada allí, una cavación, y cuando se mató uno ahí del barrio, entonces lo arreglaron. Ah, que está malo, claro que sí. Para evitar... ¿Adañados? Sí, para evitarse un accidente. Que hay un accidente, que maten dos o tres, porque aquí nada más se suben ahí para ir para coger los chelitos. Que metan manos, que ayuden, que los servicios... ¿Qué tiempo tienen esos semáforos ya se dañaron? ¿Semanas? Tienen como 18 días ya. Sí, es un descuido muy fuerte. Que les rompan los focos. Eso es lo único que están esperando, porque es una tontería. Dale, no pega una. Cuando agarran y maten 30 o 40 gente ahí, entonces ahí quieren venir a hacer... Y nosotros, encontrarnos extraños, si acaso no nos pidan recolecta para arreglarlo. Porque así es que estamos. No nos podemos sorprender con nada. Están esperando que maten 5 o 6 gente ahí, porque háganlo lo que es un chalatán. Eh, botó el chamaco de los semáforos y ahora tienen un maíz pico los semáforos dañados. Entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que maten otra gente ahí? Saquen a Ali ahí, mándenlo para allá, para su casa, para el campo. Un accidente ahí, porque ya tiene un maíz pico que ya está dañado. Háganle que se ponga la pila para eso. Yo no sé cuál es el problema, porque yo no sé lo que esta gente piensa en esta vaina. Que esperan que se mate uno. Eso es lo que yo creo, nada más. Esperando que maten 3 o 4 ahí, que venga un accidente, que pase un accidente ahí. Eso tiene como 2 meses así dañado. Y la gente se mete así a lo loco. Esperando que maten 4 o 5, que haya un accidente grande ahí. Esperando que ocurra un accidente, que mueran personas. Ese es el parecer de los ciudadanos sobre la situación con esos semáforos. Repito, decía un señor que ya tienen casi 20 días apagados. Esperábamos que para esta fecha ya eso estuviera solucionado. Ayer veíamos también una situación con un semáforo en la calle Salcedo con Nino Ricé, aquí en San Francisco de Macorís. En sentido general tenemos problemas, ¿eh? Se están presentando dificultades con el sistema de semáforos en San Francisco de Macorís. El director de tránsito, Daniel Canela, decía, justificaba esta situación. Según él, una situación, unos trabajos que la compañía eléctrica estaba realizando, al parecer dañó la tarjeta que le proporciona ya el servicio a esos semáforos, la tarjeta inteligente. Pero para esta fecha pensábamos ya que iba a estar solucionado esto. Y principalmente en esa Luperón, señores, que es muy transitada, esa Gregorio Luperón es por donde principalmente la que conduce, es la que va frente al Hospital San Vicente de Paúl. Imagínense ustedes, esa es la que conduce, miren ahí la Gregorio Luperón, frente al hospital. Es una calle muy transitada también. Ojalá y que esto pueda solucionarse en las próximas horas, señores. Miren, revisan la medida de coerción contra los acusados de matar la pareja de esposo en Arenoso. En el día de hoy se conocía la revisión a la medida de coerción contra los acusados de ultimar a tiros a Walter Peña Almanzar, de 30 años, y a su esposa Florán Nilacara, de 28, ultimados a tiros dentro del vehículo en Arenoso. Vamos a ver qué nos dice la madre y un primo de Walter Peña. El absciso junto a su esposa, adelante. Que cumplan y que hagan justicia con mis hijos, con mis hijos, porque eran los dos hijos míos. Sí, claro que sí, porque ella se dio a querer de mí. Y ella también merece que la justicia se cumpla. Y yo espero que la justicia del hombre y la justicia divina, no tengo que decir más nada. Sí, de acuerdo con mi hermana, nosotros lo que queremos es que la justicia se cumpla. Primero, como decía ella, que la justicia divina sea a cargo de sus muchachos y que la justicia de la tierra haga su papel. Simplemente eso. Nosotros esperamos que la medida que ellos están pidiendo que se les varíe, porque la cosa no cambie, que siga como se hizo en la primera vez. Simplemente eso. El reporte que tenemos es que la audiencia fue reenviada para los próximos días sobre los acusados de ser verdad quienes materializaron la muerte de esa pareja de esposo en Arenoso. Miren, a raíz de los atracos que han estado aconteciendo recientemente en el sector Alto de la Javiela, ayer presentábamos una señora que fue despocada de su cartera, alada por un desaprensivo. La señora presentando una fractura en su brazo derecho. Hoy estuvimos en el sector Alto de la Javiela, el 27 de febrero, y las personas, los moradores en esa zona sienten mucho temor. Vamos a ver entonces, mírenlo ahí, señores. Miren esto. Esta fue la señora. Miren cómo cayó. Eso fue en el Alto de la Javiela. ¿Qué dicen los ciudadanos, los moradores en el Alto de la Javiela? Adelante. Hay muchos atracos, sí, pero yo no había sabido eso, que se iban a quitar ese dinero a las mujeres. ¿Sei tan temor usted de estar en la calle? Claro que sí, porque hay demasiados atracadores en la calle ahora, demasiado menores atracando. Yo me estoy orinando, de miedo. Yo me acuerdo a las seis de la tarde, aquí no puede pasar, atacan a una mujer allí, le quitan a un motor, y allí atacan a un viejo allá. Le quitan, le dieron un estallón, le quitan a su lugar. Por aquí no puede vivir, por aquí no hay inseguridad completa. Claro que sí, eso no, aquí, eso en todas partes está eso. Tú sabes que la situación está muy pésima y la policía mayormente aquí está haciendo poco su trabajo, tú sabes. Pero aquí la policía transita muy poco, y por eso creo que los ladrones no hacen sanción su fechoría. Claro que sí. Aquí ocurre mucho, porque parece que antes de ayer supe que le llevaron una cartera a la señora, la estallaron, tú sabes, son cosas que uno ya tiene temor de salir de la casa, mire. Pues claro que sí. Aquí hay un público atrás recientemente, en la entera Javier, ¿no? Sí. ¿Y la policía está jugando aquí? Ellos vienen, sí, pero no así. Que sí, tenemos aquí acapazos, y la policía no cruza ocasionalmente por aquí. Bueno, esto es una zona un poco peligrosa, pero hasta ahora me siento aquí un poco seguro, porque llevo 15 años aquí de servicio y nunca me ha pasado nada. Por esa malla, ¿verdad? Por eso mismo. Sí, por esa malla la coloqué de seguridad, pero no es porque me ha pasado nada. Ya, pero un llamado a las autoridades para que vengan, ¿qué les puedo decir? Sí, que patrullen por el área, porque están pasando casos, y una señora escuché que le rompieron su clavícula y le quitaron una cartera, que patrullen por aquí. Claro que sí, pues es un terror que uno tiene nada en la calle, que uno no puede prácticamente confiar en nada. Yo que ando mucho a diario en la calle, de pueblo en pueblo, está temorizado. ¿Qué le pide la autoridad? Protección. El Alto de la Javiela y otros sectores, todos los sectores de San Francisco de Macorís, necesitan patrullaje constante. Todos los días aquí se están materializando asalto a personas buenas, como esa señora que miren esa fractura que le provocó ese desaprensivo al alarle la cartera. Qué pena. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí, a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo.